¡Hola mis queridos Smodikens! ¿Qué tal está el día de hoy? Vamos a realizar la revisión de otra de las figuras más esperadas, más queridas y que pues prácticamente se ha vuelto una de las más buscadas, me atrevo a decir, un poquito más tal vez que el propio Borealopelta y es este nuevo reptil marino Dacosaurus ya que cabe resaltar que las figuras o juguetes de reptiles marinos dentro de Jurassic World Mattel son muy escasas, muy apenas tuvimos al Mosasaurus y al Preciosaurus y ahora ya tenemos incluso hasta el Leopleurodon, Cronosaurus, Elasmosaurus y este Dacosaurus por lo que en sí es realmente una sorpresa que Mattel haya sacado una figura de este reptil marino aún a pesar de que hay otros mucho más famosos, pero hay que checar esta figura porque nos puede sorprender como vemos al ser parte de la Dino Trackers tenemos a Blue Beta, el logo de Jurassic World, aquí se nos indica que esta criatura es del ecosistema del mar y aquí tenemos el nombre de esta sublinia, en este caso Danger Pack y el nombre de nuestro reptil marino Dacosaurus por la parte trasera no vemos mucho la verdad, solamente las figuras que conforman esta wave de los cuales pues tenemos todos los moldes en sí y pues el guacamayo Raptor es el único que nos faltaría por así decirlo para completar esta wave pero pues el molde ya lo tenemos así que eso ya está de más, aún así tú déjame en los comentarios si te ha gustado esa nueva versión del Pyroraptor y si ya la tienes pues qué tanto te ha gustado ahora ya que hemos sacado a nuestro Dacosaurus de su empaque vamos a revisarlo de una mejor manera y la verdad es que se ve sencillo pero tiene muy buen potencial porque en sí si lo comparamos con los primeros Danger Pack de Dino Tracker este hasta parece ser una obra maestra, mejor aplicación de pintura, muy buenos detalles esculpidos un muy buen molde que no se va a lo exagerado, es algo realmente bueno que está haciendo Mattel con estas figuras y espero que para el siguiente año se diga igual, ya tuvimos ese vistazo con el Tuagyangosaurus una figura que me parece brutal pero vamos a ver si es tan brutal como se piensa que es en sí me agrada, me agrada esta figura, en cuanto a la aplicación de pintura vemos que este tiene un color grisáceo base en toda la parte del cuerpo y también viene acompañado de este color arena en la parte del cráneo y parte de la espalda de este reptil marino acompañado con unas cuantas rayas en color café que se van expandiendo tanto por el cuello, la espalda y pues no, bueno parte del cuerpo de igual manera este color está presente en los laterales del cráneo de este Dacosaurus vemos que los dientes son de color beige y su ojo es de color naranja con pupila en color café si hacemos uso de su articulación en la mandíbula vemos que tiene pintada la lengua pero no el paladar algo que me hubiera gustado que te hubiera pintado pero en sí no lo veo tan necesario o algo tan negativo en sí la figurita no está nada mal en cuanto a las articulaciones ya vimos que tiene articulación en la mandíbula tiene articulación muy amplia en el cuello este solamente puede ir hacia arriba y hacia abajo no tiene articulación de 360 grados tiene articulación en las aletas puede girar bastante bien pero no tiene articulación hacia los costados lo cual me hubiera gustado que tuviera también tiene articulación en las aletas traseras de igual manera solamente puede girar ya que estas no las puede abrir hacia los costados y tiene articulación en la cola de 360 grados bueno son articulaciones básicas pero que nos ayudarán a darle una buena pose a este Dacosaurus que sin duda alguna es una muy buena figura ahora voy a pasarles el código de escaneo de este reptil marino por si tú aún no lo tienes en tu colección ahí tienes el código puedes pausar el video para escanearlo con más calmita en sí es una muy buena figura me sorprende los detalles moldeados que está añadiendo Mattel últimamente porque vean esos detalles de las escamas están muy bien realizadas sobre todo igual en el cráneo de este Dacosaurus me agrada bastante todo el detalle que le están poniendo ya nada más son como aquí simples arruguitas y ya está ya también le ponen diferentes osteodermos escamas gruesas me agrada bastante este nuevo detalle que está poniendo Mattel a sus figuras y bueno dentro de un poco de información que les puedo dar sobre el Dacosaurus es algo interesante ya que para empezar el nombre de Dacosaurus significa lagarto mordedor este medía de 4 a 5 metros de largo 1 metro de alto y habitó la tierra durante el jurásico al cretácico desde hace unos 155 a 140 millones de años lo curioso es que debido a su buena estancia aquí en la tierra se han encontrado restos en bueno restos fósiles en Argentina Francia, Alemania, España, Suiza, Reino Unido y por si ustedes no lo sabían como yo también en México este Dacosaurus es un mexicano y pues realmente disfruto mucho cuando los dinosaurios aunque no sean de la única nacionalidad me emociona cuando si estuvieron aquí presentes y bueno pues este Daco podemos decir que le gustan los tacos y bueno en si me agrada bastante el molde si les soy sinceros desde Jurassic Park Builder donde agregaron a esta especie hasta Jurassic World of the Game se me hacía una especie un poco me en general porque no me llamaba mucho la atención sentía que era algo muy muy débil no sé por qué me daba esa sensación y ahora con el molde que le dio Mattel siento que este reptil marino se imponía un poco de respeto ante algunas criaturas marinas el molde está muy bien hecho no sé si decir si científicamente correcto pero como les digo si lo comparamos con las anteriores figuras que tuvimos de la Dino Tracker este no tiene un molde tan exagerado no hace eso como para llamar la atención simple y sencillamente el molde está muy bien realizado y eso es lo que para mí vale muchísimo más que ponerle muchos picos muchos osteodermos solamente para que se luzca el dinosaurio o el reptil marino cosa que este no hace y simple y sencillamente es uno de los más buscados ahora vamos a traer algunas figuritas para que vean esta comparativa de tamaños vamos a traer al Preciosaurus y al Cronosaurus para que ustedes vean la comparativa de tamaños incluso este Dacosaurus es más grande que el propio Preciosaurus y el Cronosaurus y el Cronosaurus sí le faltó un poquito más de tamaño pero también se luce bastante genial con el propio Cronosaurus vamos a traer vamos a traer a otra figura que no es de la compañía pero pues para que ustedes chequen el tamaño que es el Megalodón de Papo para que ustedes vean es de casi el mismo tamaño obviamente que uno tiene articulaciones y uno es más estético y tiene mejor aplicación de pintura pero en sí ambas figuras lucen bastante geniales así como si fueran a pelear lucen aún mejor lucen aún mejor estos dos en sí me agrada me agrada estos nuevos Danger Pack que sacó Mattel vamos a traer aquí al Borealopelta porque en sí la verdad no me decepcionaron no me decepcionaron como es el caso del Pianitzkisaurus que sí pensaba que iba a ser de los mejores y terminó gustándome más el Xanjanosaurus son muy buenas figuras que yo recomiendo bastante porque lo valen ha sido ha sido de lo mejor de lo mejor que hemos tenido dentro de la Attack Pack y realmente si Mattel sigue con estos detalles tanto de molde pintura como detalles moldeados creo que es un muy buen camino y aquí sí vale la pena gastarse esos 240 pesos mexicanos porque obtienes una muy buena figura con buena aplicación de pintura buenas articulaciones y un molde que si bien es un poco exagerado no lo hace bastante solamente para llamar la atención simple y sencillamente el molde en sí ya llama la atención como calificación final para este Dacosaurus yo creo que le daría también un 9.5 sobre 10 misma calificación que el Borealopelta por lo que en sí es una figura bastante disfrutable y si te gustan los reptiles marinos es una figura obligatoria así que sin más yo me despido y nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!